Y lo que estamos haciendo de Turismo Lanzarote pues es hacer una apuesta muy importante por el tema digital y por el tema de medios. Yo creo que este tipo de iniciativas nos pone a la cabeza y queremos ser líderes en cuanto a tema turístico, en cuanto al marketing digital. Yo creo que debemos hacer una apuesta importante y en eso entendemos que es buen camino que estamos cogiendo. Bueno, esto como saben es una jornada muy completa. Empezaremos esta mañana con este pequeño debate y luego a la tarde hay una ampliación de todo lo que vamos a ver aquí durante esta mañana. Luego ya lo explicarán entre Juan que como saben es uno de los mayores expertos en cuanto a marketing digital a nivel mundial y eso yo soy de lo que digo. Es una apuesta que he hecho con Héctor, el director del SPEL, que hemos dicho que yo quiero estar con los mejores en este aspecto, en el rame de los mejores. Y en este aspecto por Juan creo que es de los mejores a nivel mundial en este aspecto, con lo cual muchas gracias por aceptar y gracias por estar aquí. Intentamos dentro de las funciones de Turismo Lanzarote aportar conocimiento al sector. Recientemente también estuvo aquí Fernando Gallardo, otra brillantísima eminencia en el ámbito de la tecnología y la innovación. Y hoy no es menos que tener a Juan Merodio. Juan Merodio es una persona que se dedica a impartir, a inspirar conocimientos dentro del marketing digital por todo el mundo. Yo creo que es una referencia ahora mismo dentro del contexto nacional e internacional. Vive a caballo entre Canadá y España y ha sido complicado traerlo. Yo creo que tenemos que contextualizar a Juan Merodio dentro de nuestra estrategia. Él es una auténtica referencia. Una persona que tiene miles de seguidores en su canal de YouTube. Pueden mirarlo dentro de cualquier momento. También nos ha alegrado conocer que cuando hemos presentado a Juan en nuestras convocatorias muchas personas ya interactuaban con él. Lo cual da signos de lo avanzado que están muchas personas en esta isla en el ámbito del marketing digital. Eso nos ha tranquilizado mucho. Pero hoy queremos profundizar. Hoy queremos realmente apretar las tuercas, acelerar un poco en este conocimiento y trasladar una charla muy inspiradora por parte de Juan. Que durante 45 minutos intentará mantenerlos en vilo. He titulado Marketing digital y experiencia de usuario. ¿Es para vosotros? ¿Creéis que es importante a día de hoy el marketing digital? ¿En la vida de los usuarios, de los turistas, de los negocios? ¿Sí o no? Sí. ¿Crees que se saca todo el partido que se le puede sacar? No. ¿Por qué? ¿Dónde está la primera barrera? ¿Qué hace que no aprovechemos absolutamente todo? Tiempo. ¿No? ¿Cuántos desde que os habéis levantado hoy por la mañana habéis leído un periódico en papel? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Papel? ¿Nadie? Bien. ¿Televisión? ¿Televisión normal, eh? ¿La de toda la vida? ¿Ok? ¿Algún medio digital? ¿Algún medio digital?